El hidrante, tubo de 4 pulgadas, una T, seguimos con tubos de 4 pulgadas para partir bien el agua. Llegamos aquí a una T, con general extravesales de 63 y una manguera de 3 pulgadas. Unos 120 metros, entre general y general. Llegamos aquí, en panes con tubos de 3 pulgadas. Aquí estamos en el topón, lo vamos a desaguar. La instalación con cinta. Una reducción para bater. Empezamos con tubos de 3 pulgadas y manguera de 63 a cada lado. Empezamos con tubos. Son tubos de 3 pulgadas. Y aquí enganchamos una manguera de 75. La enterramos para que con la calor no se dilate y haga curvas y se salga del sitio. Ya llegamos hasta la T. Ya llegamos aquí. Ya está desaguando y sale toda la suciedad. Y ahora ya abrimos las travesales para que salgan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!